Estamos aquí con Sergi Benet, cofundador de Meller, también cofundador de Valiun. Tiene un podcast muy guay, se llama Nudismo Financiero. Y bueno, ahora está pues en un nuevo proyecto, Meller for You. Cómo surgió la idea y cómo conseguisteis tener esa atracción tan rápida en un mercado como tan competitivo. El fundador de F*** decía, son tan caras porque podemos. Y fue un poco descontrol. A veces era fichar y ya te apañarás. Un error, si grande hubo, se nos cayeron todos los inversores. Se nos cayeron todos. ¿Qué estrategia se te ocurre que crees que tuviera más impacto? La mierda de pantallas, buena con otras cosas. ¿Cómo pasas de fundar Meller? A valio, no empiezas a decir a tus personales. Cuando emprendes, tienes altibajos a nivel de finanzas personales. Tienes incertidumbre. Si una empresa tuviera un presupuesto muy limitado, ¿tú en qué lo destinarías? La lías. Cuando no hay pasta, hay tiempo, ingenio, creatividad. Salir a la calle y liarla un poco. Muy buenas a todos. Estamos aquí con, bueno, primero de todo con Sergi Benet, un amigo, emprendedor de éxito, cofundador de Meller, una marca de gafas de sol que muchos conoceréis aquí en España. También cofundador de Valio, que es una academia online que lanza cursos sobre finanzas personales, inversiones. Tiene un podcast muy guay que os lo recomendamos que se llama Nudismo Financiero. Y bueno, ahora está en un nuevo proyecto, ¿no? Ver for you, de zapatillas, así street, ¿no? Y bueno, nada, vamos a pasar un rato chulo con él, nos va a aportar muchísimo valor. Y bueno, encantado, tío. Nada, un placer. Podcast que además, Nudismo Financiero, que vosotros habéis pasado por él. Sí, sí. Cambiamos tornas hoy. Y nada, un gusto, muy fan de vuestro proyecto, ya lo sabéis. Muchas gracias. Gracias también por invitarnos. Como podéis ver, estamos en su casa. Así, gracias por abrirnos las puertas. Y vamos a empezar ya. Primero de todos, ¿cómo estás? A nivel personal, profesional, nos has comentado varias cosas que estás trabajando. Ahora muy bien. La verdad es que vosotros sois emprendedores, sabéis que hay ciclos, hay momentos mejores, hay momentos teores. Ahora la verdad es que muy contento y toco madera. Espero que sea madera esto. Si no, aquí, ¿eh? Buena época. Ahora la verdad es que muy contento. Qué bueno. Qué bien, qué bien. Bueno, antes de empezar y entrar en materia, o sea, queremos recordar el objetivo un poco de este podcast, ¿vale? Aparte de acercar a la gente, ¿no? A la marca y que nos conozcan más, es poder llegar a entrevistar a Messi, ¿vale? Vale. Porque Messi ya conoce nuestro juego, estuvo jugando durante el Mundial de Qatar, ¿vale? Y bueno, es uno de nuestros ídolos y nos daría muchísima ilusión, pues, entrevistarle. Luego ya comentaremos contigo a ver cómo nos puedes ayudar a acercarnos a él, ¿vale? Exacto. Y ahora sí que entramos ya en materia. Queríamos preguntarte cómo se le pasaba bien a Sergi de pequeño. Vale. Pues mira, yo tuve pocas canicas, tazos. Los bobos se llamaban, las chapas esas con... Los tazos o... Había unas chapas también, ¿vale? Que, bueno, qué más, cromos, Pokémon, mítico Pokémon. Obviamente hubo Game Boy, Play, Nintendo y tal. Así que me iba un poco más a la parte física, que también hubo mucho. Pero sí, sí, Game Boy, Play también fui muy de gaming. Claro, es que antes era mucho más de calle, ¿no? Sí. De contacto físico, ¿no? Visual, ¿no? Ahora es mucho más pantallas. Que eso de hecho es como uno de nuestros objetivos, ¿no? Reducir el uso de las pantallas. O sea, sabemos que es inevitable usarlas, pero queremos reducirlo, ¿no? ¿Tú qué opinas de, por ejemplo, situaciones de, por ejemplo, cuando sales con los amigos y tú estás hablando con alguien, están con el móvil y no te hacen ni caso? O, por ejemplo, los padres que van a comer a un restaurante y al hijo lo tienen con la pantallita para que no moleste, ¿no? ¿Tú te sientes identificado o qué opinas? No, a ver, obviamente, no mola. Y yo soy de los que si hay confianza lo digo. En plan, tío, móvil, eres down. Y yo, obviamente, en algún momento me ha pasado de, hostia, me ha llegado un mail importante o me ha llegado no sé qué de tal. Y me distraigo un momento, pero intento que no pase. O sea, soy bastante consciente de ello. Si me urge mucho, pido perdón un momento. Pero no, no, intento que no pase porque es desagradable. Claro. Y una pregunta que me estamos haciendo a todos los invitados. ¿Cuándo comes o cenas, miras la tele o vamos a hablar? No, no, eso, bueno, siempre como y ceno con mi pareja. Y sí que desde hace tiempo ya dijimos, oye, es momento de hablar y de tal. Sí que de vez en cuando, si nos mola mucho, nos apetece algún podcast, sí que estamos comiendo y nos ponemos un podcast, pero normalmente lo ponemos modo audio y estamos comiendo y estamos escuchando e incluso parando, comentando la jugada. Pero no, no, tele nunca. Perfecto. ¿Y sabes cuánto rato usas el móvil al día? Ahora yo no lo miro tanto, pero sí que recuerdo que solía estar en torno a cuatro horas, cinco, y sí que, bueno, pandemia es una locura, pero me acuerdo de haber llegado a ver alguna vez rollo ocho horas, pandemia, que fue cuando dije, oye, esto hay que bajarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y donde tengo que mejorar ahora es en ordenador, porque sí que puto MacBook ahora te pone ahí abajo. Bueno, me puso yo un widget de las horas que dedico y cada cierto tiempo voy viendo cuántas horas llevo. Y ahí sí que paso más horas en ordenador. Aunque te gustaría reducirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Sí, al final se nota también cabeza, ojos, tal. Claro. Normalmente a partir del mediodía me pongo gafas blue light, o sea, a partir de la tarde, a partir de siete de la tarde, ocho de la tarde me pongo las Mellers. Las Mellers, no te iba a preguntar. Sí, 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 las que bloquean luz azul. Y la verdad es que no te mejora, pero igualmente tantas horas, hostia, duele la cabeza, ojos, tal. Pues mira, te vamos a lanzar un reto, ¿vale? Que solemos hacer con algunos invitados para intentar reducir el uso de pantallas, ¿no? Entonces, el lunes que viene, ¿vale? Nos pasas el pantallazo del uso diario de la semana pasada, ¿vale? Y en ese pantallazo se verá como la reducción que has tenido respecto a la semana anterior. Vale. ¿Aparecemos sobre el móvil o sobre el ordenador? El móvil lo puede hacer el ordenador y me matáis. Vale. Con el móvil, con el móvil. Entonces, pues el porcentaje de reducción que consigas, pues será un descuento para la comunidad. Ah, qué todo. Un descuento con el nombre Meller, por ejemplo, o Sergi. Ahora ya lo veremos. ¿Homberfoot o...? Sí, exacto. Obviamente con un tope porque no va a hacer... Pues un 20%. Vale, vale, vale. Intenta aguantarlo ahí justo. No, pues si queréis, cojo la realidad que es móvil más ordenador. Vale. Intento bajar eso, que si hago trampa y reduzco solo el... Claro, claro, claro. Te voy a hacer todo el YouTube en ordenador, lo miraré y os lo digo. Vale, perfecto. Entramos un poco a Etapa Meller. Antes de entrar, tenemos curiosidad por saber el nombre, de dónde viene. Es una especie, una raza de camaleón. O sea, cogimos el logo que nos molaba mucho y... No, no, perdona, empezamos a cantar nombres de cosas que nos molaban y nuestra prioridad era que fuera estético. O sea, que nos pareciera estético cómo quedaba el nombre, cómo se leía, cómo tal. Y me acuerdo que esto era Borja cantando nombres así random de animales, razas, no sé qué tal. Y Marco y yo íbamos diciendo, este, este no, este no, este tal, tal, tal. Y cuando salió Meller fue en plan, es este. O sea, nos flipó, nos encantó a los tres. Entonces, hubo un nombre anterior, que de hecho es el nombre de la SL. Esto no, esto es exclusiva. La SL es Estelio Ventures. Que Estelio era lagarto. Porque estábamos como en plan animal, está el lagarto. Y después de repetirlo un tiempo, al final no nos cuajaba, no nos molaba. Estelio como quedaba y tal. Y entonces fue cuando dijimos, vamos a probar nombres de animales, razas, no sé qué tal. Y la que nos mole más a nivel estético, nos la quedamos. Y fue cuando salió Meller y nos la quedamos. Che top. Guay, tío. Y nada, te quiero preguntar, ¿cómo surgió la idea de Meller? Y cómo conseguisteis tener esa atracción tan rápida en un mercado, como tan competitivo como las gafas de sol, ¿no? Sí. Que hay mil players y es complicado. A ver, nosotros estábamos en una incubadora de startups en Kuala Lumpur. Y ahí funcionaba como, éramos unos cuantos emprendedores de todo el mundo. Y eran plan, o te unías a un proyecto que ya estaba funcionando, o lanzabas el tuyo. Y en la incubadora, pues, te ayudaban con contactos, te metían equipo. En plan, pues, de estos emprendedores les metemos aquí y tal. Y Meller fue un tema que, a nivel de análisis de mercado, business plan y tal, que era lo único que sabíamos hacer saliendo de la carrera, hacer business plan, porque veníamos de ADE. Pues, vimos una oportunidad de decir, hostia, en el sector de las gafas de sol, en ese momento todavía no había ese boom online y tal. Y estaba dominado por un oligopolio que eran Luxottica, Marcolini, Saffilo, tal. O sea, enormes. O sea, facturando miles, miles de millones. Y vimos una entrevista en la que el CEO, el fundador de Luxottica, decía, son tan caras porque podemos. O sea, al final, fue en plan, un poco, un poco déspota y era en plan, es que realmente no son tan caras como para venderlas por 300 euros, 150 euros. Que era como el precio mínimo de unas gafas de sol en ese momento, hace 10 años, era más de 100 euros. Era muy difícil encontrar unas gafas de marca por menos de 100 euros. Y vimos, joder, con la mitad de precio o menos, seguimos teniendo un buen margen, viendo lo que vale producirlas y tal. Y nos lanzamos. Fue en plan, ver márgenes, ver producto que nos mola y tal. Así que por tema, estaba con el boom, estaba empezando el boom de Instagram. Y era, vamos, encima, producto que sea fácil como de selfie, estético, tal, no sé qué, y moverlo por redes. Y fue así como lanzamos. También queríamos unisex y producto ligero. A nivel de logística también, ¿no? Sí, por logística. Es que reúne varios puntos todos. También muchos cheques. Sí, sí, sí. O sea, realmente el business plan empezó en 2013 y lanzamos la marca en 2014. ¿En Kuala Lumpur? En Kuala Lumpur. Lanzamos desde Kuala Lumpur. Pero ya dijimos que el primer envío de producto fuera a Barcelona. Porque ya vimos que, oye, que esto teníamos que hacerlo full time y que teníamos que volver a Barcelona para empezar desde ahí. Igual un reto grande allí, en este momento que estabas luchando contra gafas de 100, 200 euros, era convencer de que la calidad, un precio más bajo. De hecho, el problema de ese momento era ese, que la gente veía unas gafas de, en ese momento, 35 euros y decía, esto no puede ser bueno. O sea, estoy, siempre me gasto 100 mínimo. Claro. No me van a poder ofrecer un producto bueno. Y ahí sí que muy contentos también de la labor que hizo nuestro gran competidor. No diré el nombre, pero todo el mundo lo sabe. Que hizo la labor de, hostia, dejarse una pasta en marketing, en branding y tal. Lo hicieron muy bien y nos abrían un poco cambiando. Luego vinimos unos cuantos detrás. Sí que es verdad que realmente Meller y la marca salimos a la vez. O sea, salimos unos meses después. Que nos jodió porque vimos que lo estaban haciendo bien y fue en plan, mierda. Ya ha salido un competidor que pinta que van fuertes. Pero bueno, al final caben varios. Claro. Si se hacen las cosas bien. El mundo es grande. ¿Que vendíais a todo el mundo o todo el mundo? Sí, de hecho, ahora mismo nuestro principal mercado es de Estados Unidos. Bueno. Y nada, muy contentos. Y bueno, todo lo que me has explicado es muy bonito, lo habéis ejecutado muy bien. Pero seguro que algún error por el camino así grande hubo. Sí. ¿Nos puedes compartir alguno que te haya dejado un gran aprendizaje a la vez? A ver, errores hubo muchos, muchísimos. Quizá uno de los que nos jodió más, hubo dos muy importantes. Uno fue tema contratación, equipo y tal. Que ahí fallamos en varias cosas. Una es contratar a pelo. O sea, contratar a, sin mirarlo mucho. En plan, oye, necesitamos manos ya. Da igual, que venga el amigo del amigo del amigo del amigo del amigo y tiramos así. Claro, ¿qué pasa? Que cuando las cosas van bien, hay margen y te lo puedes permitir, no te lo miras. Pero a que las cosas empiezan a aflojar un poco, hostia, deshacer contratación es duro. Porque al final es un bucle, ¿no? Y va mal porque también igual la gente que está no es tan válida. Exacto. O no era su posición. Era en plan, oye, es que aquí no tenía que haber esta posición. O sea, esta persona no encaja aquí o no era necesario o con esta persona ya se podría haber cubierto. Fue un poco descontrol. Y dentro del tema equipo también fallamos mucho nosotros en la parte de onboarding. O sea, no sabíamos de gestión de equipo. Acabamos de salir de la carrera y nosotros fichábamos a alguien y, hostia, esto ahora me duele, ¿eh? Pero a veces era fichar y ya te apañarás. O sea, reunión inicial de, bueno, hay que hacer esto, esto y esto y esto. Y ya está. Y era en plan, bueno, ya está, ya lo hemos fichado, ya tiene que tirar. Y esto al principio, joder, no va así. O sea, con el tiempo te das cuenta de que no va así y que además tiene que haber como una gestión de la persona que está entrando y tal. Y eso fallamos y fallamos mucho ahí. Porque era en plan, hostia, la gente está un poco perdida, ¿sabes? Es decir, hostia, al inicio no sé qué hacer. Y donde pinchamos también bastante es la parte de levantar pasta. Porque nos creímos la película de BC Startup Mark Zuckerberg. Con un proyecto que no es high tech y quisimos entrar en la rueda del Venture Capital, levantar pasta a muerte, da igual, generar pérdidas y tal. Con un proyecto que no era invertible, ¿no? No necesitábamos, no necesitábamos, exacto. Entonces, ¿qué pasó? Que dimos por sentado que nos iba a entrar el capital porque nos dijeron, sí, sí, vosotros tranquilos, pagamos la fiesta a los inversores, tal, no sé qué. Y cuando empezó a las métricas del coste de adquisición empezó a joderse un poco porque veníamos de una época muy, muy, muy buena a la que empezó a aflojar, se nos cayeron todos los inversores. O sea, literal, todos. Entonces, ya venía, ya estábamos en modo, no, no, písale, da igual las pérdidas, no sé qué, porque entran inversores y lo van a cubrir los inversores y tal. Y tuvimos que hacer un cambio a lo bestia cuando se nos cayeron todos los inversores y fue en plan llorando al último inversor que fue en plan, tío, es que solo necesitamos que nos cubras las pérdidas y podemos seguir porque es que simplemente sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo darle la vuelta y seguir tirando. Y suerte que entraron porque es que si no, si no llega a entrar este último inversor que nos quedaba, hubo riesgo real de cerrar. Riesgo real, facturando seis kilos, riesgo real de tener que chapar. ¿Pusiste fecha y todo o no? No, fue en plan, o pillamos la ronda o podríamos tener que cerrar. Había el último recurso que era, despedimos a todo el mundo, no nos ponemos sueldo y ya está. Y esto lo levantamos, pero... Sí, pero claro, era un coñazo. Veníamos de ser, o sea, creo que en ese momento éramos 25, 26 y eran plan, hostia, despedir a todo el mundo, era duro. Luego hicimos números bien y eran plan, no, no, quizá quedándonos cuatro o cinco podemos salvarlo. El Excel con todo el escenario iba moviéndolo y tal. Y al final nos entró la ronda, no tuvimos que despedir a todo el mundo, pero obviamente tuvo que haber recortes y lo levantamos. Y desde entonces no hemos parado de crecer y de hecho hemos crecido más en EBITDA que en facturación. El inversor que entró así como, hostia, bueno, le salvo a estos chavales que... Estará contento, ¿eh? Está muy contento porque... Un impacto... Sí, y como mínimo valor de ahora, pues quizá he hecho un por 10. Claro. O sea que está contento. Vale, ahora hemos hablado de errores, pero la clave o las claves del crecimiento exponencial, ¿cuáles crees que han sido? A ver, es difícil porque al final llevamos 10 años que en grandes empresas pues es poquito, pero para nosotros 10 años pasan muchas cosas. Y quizá no es tan divertido, pero diría que la clave es constancia, ir haciendo las cosas bien, quizá a veces no fijarte tanto en la competencia, porque, bueno, tú ves lo que hay fuera, pero no ves lo que hay detrás, no ves lo que hay dentro. Y a veces te fijas en cosas que quizá no es lo ideal. Entonces, para nosotros ha sido la constancia el mirar internamente nosotros qué números tenemos, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que nos gusta, qué es lo que disfrutamos como empresa, y ir tirando. Sí que es verdad que, pues, yo que sé, cosas que no habíamos hecho y que han tenido un impacto muy positivo, invertir mucho más en branding. O sea, al principio éramos obsesos, esquizos de solo métrica, o sea, puro performance, pura métrica y tal, y si esto no puedo ver el retorno, no lo hago. Y esto cambiamos, hubo un momento que decidimos, oye, tenemos margen, ya no es tan indispensable solo centrarnos en performance porque vamos bien, vamos a probar de invertir algo en branding y un poco más en creatividad, mejores shootings, mejores campañas, tal, y, hostia, muy bien. O sea, sí que es verdad que es más etéreo, es más difícil, es más intangible. Es abstracto un poco, ¿no? Y puedes cagarla, ¿eh? O sea, puede que inviertas en branding y que te salga mal, y ahí sí que no hay retorno y lo has palmado tal cual. Pero, pero en nuestro caso, se hizo una apuesta a nivel creatividad y branding que funcionó muy bien y notamos mucha mejora en todas las métricas. El performance mejoró mucho después de haber... Que retroalimentan, ¿no? El orgánico y el performance está bien hecho y... Sí, sí. Y aparte de performance online, ¿tiendas tenéis? ¿Y distribuidores tenéis? Distribuidores, sí. Tiendas físicas, ahora acabamos de firmar, que todavía no se puede decir mucho, pero ubicación muy top. Y va a ser tienda, va a ser flagship de Meller, obviamente en nuestra ciudad natal, en Barcelona. Está guay. Muy bien ubicada y va a ser tienda muy top. Pero hasta ahora no teníamos. Hemos tardado 10 años en lanzar nuestra tienda física, pero se va a hacer bien, se va a hacer bien. Sí que tenemos distribuidores, pero es muy pasivo, o sea, es totalmente reactivo. Más o menos lo que nos llega, pues lo gestionamos. ¿No tenéis un foco en el B2B? No, no, no. Sí que tenemos en LATAM unos chicos que lo están petando, o sea, que nos compran y llevan ellos la marca fuera. Y lo están haciendo súper bien, sobre todo en la parte de tiendas físicas. O sea, lo que no habíamos hecho nosotros todavía, ellos ahí en LATAM lo están haciendo muy bien. Pero no, al final Meller siempre ha sido 90% o más digital. Y oye, si tú fueras el director de marketing de Plax, tú que has tocado siempre el tema del marketing también, ¿qué estrategia top se te ocurre que crees que tuviera más impacto en la marca? A ver, no sé muy bien lo que estáis haciendo ahora. Sabiendo, obviamente, lo que sabes de nuevo. Exacto. Pero lo que yo os insisto y que soy muy pesado y que os insistiré a todo el mundo es la parte de, joder, es que tenéis un canal, un mensaje súper potente con lo de fuera pantallas. O sea, yo me apalancaría, pero a muerte, incluso en buscar un poco de polémica y atacar, pero full, full de rollo, atacar a iPhone, atacar a Facebook, atacar a todas las grandes tecnológicas, con picaranía, en tan humor y tal. Pero, tío, hostia, le veo mucho jugo a atacar a muerte a parte digital. Lo que pasa es complicado porque, claro, a la vez, como esas plataformas que has mencionado, también las usas en el día a día como para el trabajo. Sí, sí. Puede ser un poco… No, por cien, pero ahí hay jugo. O sea, se puede hacer de forma, coño, con un poco de… O graciosa. Exacto. O decir, oye, sí, yo también lo uso, obviamente, y estoy nueve horas de pantalla con todo y tal, seguro. Pero a nivel de marketing es como que da mucho juego. Es decir, tío, a la mierda pantallas juega con otras cosas. Invierte tiempo, entretenimiento, en quitar un rato los ojos de la pantalla. Claro. Top. Pues le daremos una vuelta. Le vendiaremos. ¿Alguna anécdota que nos puedas contar así graciosa de los años en Mellet? ¿Alguna cosa que pasara? Tiene anécdotas. A ver, hay muchas. Yo creo que hay más de duras. Sí, pero ahora no va a apetar. Hostia, no sé. No sé. No sé. Si te ocurre, ya la sueltas luego. Sí, sí. Y bueno, por ejemplo, te queríamos preguntar, si una empresa tuviera un presupuesto muy limitado en marketing, empresa de cualquier sector, ¿tú en qué lo destinarías en lo primero? A ver, lo que suele funcionar mejor cuando hay poco preso es marketing de guerrilla, que es el de… Es que la lías. La lías por ahí. Y lo grabas. Y hoy en día con un TikTok, ríos y tal. Si grabas alguna cosa que tiene el mínimo gancho, se te puede hacer viral y petarlo. Y al final es prueba-error, prueba-error, prueba-error. Entonces, bueno, al final, cuando no hay recursos, no hay pasta, lo que hay es tiempo. Hay tiempo, ingenio, creatividad y, hostia, salir a la calle y liarla un poco. Es difícil, ¿eh? Ojo el clip, ¿eh? Salir a la calle y liarla un poco. Es un buen clip, ¿eh? Sí, sí. Es muy difícil. O sea, a nivel hay que ser muy bueno en creatividad, hay que darle en el clavo. Pero bueno, al final es lo que dicen, ¿no? De vas probando, vas probando, vas probando y algo sale. Sí, ¿sabes? Total. Y el mejor momento. Ahora, con la actividad general de redes sociales, o sea, obviamente es una contrapartida, pero también se puede aprovechar. Vamos a cerrar un poco el melón Meller. Vale. Entonces, queremos preguntarte, ¿cómo pasas de fundar Melo, una empresa de moda, a Valio, una empresa de finanzas personales? ¿Qué es lo que te llevó a entrar en este tema, en esta...? Sí. A ver, no tenía nada que ver, obviamente, pero sí que es verdad que cuando emprendes, tienes altibajos a nivel finanzas personales. O sea, tú tienes incertidumbre con tus ingresos. Y además, para gestionar bien un proyecto de emprendeduría, hay que estar muy encima de la caja, como bien sabéis, del dinero que entra, el dinero que sale, dónde estás metiendo el marketing, la deuda, todo esto. Entonces, como en Meller estábamos muy encima de esta parte y además tenía un impacto luego en nuestra economía, en nuestras finanzas personales, me obsesionó un poco con la parte financiera. Financiera, financiera, pero más, o sea, a nivel de empresa, sí que ya puedes empezar a contratar a alguien para llevar un poco el tema. Nos olvidamos a veces de la parte personal. Totalmente. Y me empecé a tratar a mí como una empresa, es decir, pues tengo mis ingresos, mis gastos, mi balance, mis activos, mis pasivos, mi ahorro, mi patrimonio neto. Y me fue muy bien porque me daba como mucha paz mental de tener controlado todo mi dinero, lo que entra, lo que sale, lo que tal. Y entonces empecé también, yo que sé, pues algunos amigos, algún familiar y tal, empecé a llevárselo un poco y me metí, pero en la madriguera, me metí de lleno en el mundo de las finanzas personales, que en ese momento, 2016, cuando empecé a meterle mucha caña, no había mucho aquí en España y me tuve que ir como a Estados Unidos, Mr. Money Mustache, no sé si os suena. Era algo muy típico. Otro que era Essie, Essie Money, que era Earn, Save, Invest. Y había varios de estos influencers del mundo de las finanzas. Y de hecho, hubo un momento que me planteé sacar mi propio blog en español. Digo, hostia, hay contenido que me está flipando afuera, pues lo lanzo yo en español y tal. Entonces empecé a buscar y justo encontré a Guillén, mi socio de la Ordenía Capitalista, que, tío, empecé a leer su contenido y dije, es que lo está haciendo de puta madre. No lo voy a superar. No lo voy a superar. Y lo que hice es quedar con él y dije, tío, me flipa lo que está haciendo. Yo quería hacerlo, pero lo está haciendo de puta madre. Simplemente, pues, felicidades, me mola mucho y tal. Y nada, quiero mantener relación y tal. Y luego con Gerard también, el mundo de la... Gerard me vino por tema blockchain con Meller, queríamos implementar una cosa y tal. Al final nos salió, pero hablando con él, salió el mundo de las finanzas personales y tal. Y nos juntamos los tres. O sea, fue en plan, oye, vamos quedando porque nos mola el mundo de las finanzas, el mundo de la inversión y inversión largo plazo y tal. Y nada, a raíz de ir quedando, hubo un momento que Gerard y James se encerzaron un poco de montar algo. Yo en ese momento estaba en Meller y dije que no podía ejecutar, pero sí que podía estar como un poco ayudando, advice y tal. Y arrancó, arrancó Meller, arrancó Value, por bastante pasional. De hecho, empezó como montemos algo, aunque no sea un negocio. Y ya veremos dónde nos lleva esto, ¿no? Sí, montemos algo porque nos gusta. Y, pero claro, sí que es verdad que teníamos gente muy top cerca, como François, del vice de Indexa Capital, que literalmente hubo un día que comimos con él y nos dijo, me parece perfecto, si algún día montáis algo, yo voy a invertir. Y claro, empezamos, o sea, ya se calentó un poco el tema. Y fue en plan, ok, oye, pues Gerard y Guillem tenían ganas de montar algo y teníamos ya como la inversión. Y arrancamos, arrancamos de hecho con la ronda de, un poco con el dinero ya de François, algún inversor más, y nosotros que también pusimos una parte. A parte que este tío es Smart Money total, ¿no? Sí, sí, es que nos dijo que entraba él y detrás vinieron cinco más. Claro. Y nada, empezó así, casi, casi sin quererlo. Entonces, sobre finanzas personales, ¿vale? O sea, aquí en España, bueno, y seguramente en muchos países hay un problema, ¿no? De que la gente no, pues no lo estudia, ¿no? La educación está fatal, ¿no? Sobre todo en la escuela y en la universidad. La gente no sabe, pues, manejar sus finanzas personales. ¿Cuál crees que es el error principal a la hora de tratar con tus finanzas personales que tiene la gente, ¿no? La gente común. A ver, en España tenemos algo muy bonito que es el estado del bienestar y tal, pero creo que en nuestro país ha sido, ha tenido un impacto negativo en cuanto a acoger la responsabilidad de tu dinero. O sea, al final la gente está muy acostumbrada a que hay papá Estado, que te cuidas y te echan, que tienes la pensión cuando te quedas sin dinero, cuando, o sea, cuando te jubiles y tal. Y yo es que lo he visto con gente, decirle, oye, pero a futuro necesitas un poco de un colchón y tal, porque ¿y si las pensiones se reducen o lo que sea? O si, o si, y no lo piensan. Es en plan, dan por sentado que existe esto y que vas a poder, que te van a cubrir, ¿sabes? Entonces, yo creo que la mentalidad de ya me cubrirá el estado es de los principales problemas. O sea, el de no coger responsabilidad de tu dinero. ¿Y por qué la escuela no se enseña a final a estas personas? ¿Crees que no interesa? O porque es un tema básico e importante, ¿no? Para tu vida. A ver, sí, sí. Yo tuve una época un poco, un poco de, ¿cómo se dice? Conspiranoico. Conspiranoico. Es decir, ¿no? Las élites, no sé qué y tal. No creo, o sea, realmente no creo que sea así. Es un tema de que, bueno, que es que quizá el mismo que monta, el que decide cuál es el programa de edad, tampoco lo tiene pensado. O sea, que simplemente que no se tiene presente. En Estados Unidos se tiene mucho más presente porque ahí no hay paro, ahí te echan patada y te quedas en la calle y hay que estabilar y además empiezas con deuda, porque la necesidad es mínima. Y hay un poco más de responsabilidad, de decir, hostias, que o me estabilo y me cuido yo de tener mi dinero a largo plazo y que mi patrimonio vaya creciendo y tal, o es que acabo en la calle. Y aquí no hay eso. Es muy bueno que haya ese estado del bienestar porque si te van las cosas mal, pues mira, siempre tienes un poco de cojín, pero, coño, si es trampa porque tampoco lo controlas. Sabes tú, cuando lleguemos a la jubilación, ¿quién nos asegura? Es dejarlo a... A merced de... 100%. Y eso me parece que es uno de los principales problemas de que no haya ese interés, ese interés, además de que también es verdad que a nadie le mola ahorrar. A nadie le mola ahorrar. También es verdad que habría que enfocarlo en cómo generar más, no en cómo ahorrar. Ya, porque al final el ahorro tiene un límite. El ingreso no. El ingreso, si te espabilas y te buscas la vida, es infinito. Total. Y no... Falta un poco esa mentalidad. ¿Qué tres tips así generales le darías como paso 1, paso 2, paso 3 a una persona que no tiene ni idea ni ha trabajado nunca a finanzas personales para empezar a tener un poco un control? Hablábamos con un amigo nuestro que, por ejemplo, decía, no, yo no controlo nada, no sé cuánto me gasto en globos. Y el día que lo miró, dijo, ostras, no sabía que miraba tanto. Nosotros hemos hecho el curso de value los dos y controlamos un poco el presupuesto mensual y eso ya de entrada ayuda. ¿Qué dirías tú que es ser un 2, 3? Pues paso 1 quizás sería cambiar el chip. Es decir, oye, en Carte, DM está muy bien, pero es que tienes una vida... Si todo va bien, vas a tener una vida larga. Entonces, primero, cambio de chip. Segundo, darte cuenta. O sea, analizarlo. Es simplemente controlarlo un poco. Igual que si quieres montar una empresa, tienes que controlar qué ingresos... O sea, es obvio de que si no controlas las finanzas de la empresa, vas a quebrar. A nivel personal es lo mismo. ¿Por qué si controlas las finanzas de la empresa? No controlas las tuyas, que puedes acabar en la calle y te va la vida. Pues es lo mismo. Entonces, simplemente, tío, coge, coge... Ve apuntando. Ve apuntando. Es que no es tan difícil. O sea, ve apuntando. Incluso hay aplicaciones que te lo hacen automático. Ve apuntando y ve mirando en el banco también sale última... Creo que ya casi todos tienen el análisis de cuánto has gastado, cuánto ingresas, tal. Y, joder, es que es muy... O sea, me parece indispensable al menos ver dónde estás. Aprendes mucho, ¿eh? Mirándolo. Sí, sí. Y te das cuenta de... Coño, tengo un amigo que flipó de que se gastara tanto en peluquería. Joder, yo no tengo la sensación de que me voy a gastar tanto en irme a cortar el pelo. O el clásico bares y restaurantes, que eso se te va. Ah, sí, sí, no. Ahí es donde más gap hay de lo que te crees. Es impresionante eso. De lo que gastas. Pero, tío, controlarlo, o sea, cambio de chip, uno. Dos, medirlo. Medirlo para saber dónde estás. Porque es que, además, hay gente que se cree que está con patrimonio positivo y quizás tan negativo porque tiene un... Deuda del coche, deuda de las vacaciones, deuda del iPhone, deuda de TAP. Es en plan, no, no, si yo en el banco tengo 2.000. Y, coño, pues que tienes de deuda 5.000. Claro, claro. Tu partido es negativo, para empezar. Y tercer punto, empezar a experimentar la inversión. Y ahí empezaría con lo más fácil y de lo más seguro que hay, que es, oye, indexate al mundo y te olvidas. Quizá hoy en día, este discurso lo usábamos mucho hace años, cuando empezamos, quizá hoy en día es hasta más fácil decir, pillate una cuenta remunerada, un monetario y tal, que ahí no hay riesgo y te da, ahora mismo que te están dando el 3,5%. Claro. Y al menos empiezas a experimentar el ahorrar y que tu dinero vaya generando, vaya incrementando. Un valor. Solo. El ingreso pasivo, ¿no? Sí. Pues al menos empieza a vivirlo. Y, de hecho, me parece mejor incluso indexarse porque ahí al menos vives las caídas. Claro. Y tienes que aprender a entender que los mercados son así y para poder obtener rentabilidades tienes que sufrir hasta ahí. A largo plazo confiar muchísimo. Sí, sí. Luego ya te meterás en cosas más complicadas y tal, pero empezar a experimentar lo que es la inversión me parece clave. Y clave número cuatro, escuchar lo mismo financiero, ¿no? Exacto. El podcast. No, lo bueno de todo. Lo bueno del podcast es que puedes ver muchos tipos de perfiles. Claro. Y cómo lo hace cada uno. Pero suele haber, o sea, los que lo hacen bien, suele haber unos patrones que se repiten. Y siempre suelen ser estos de cambio de chip, analizar, invertir y buscar también maneras de ingresar más. Y hablando del podcast, ¿cuáles crees que son las claves para que el podcast haya despegado o para que funcione un podcast, ¿no? Para la gente que quiera lanzar un podcast. Hoy en día es un poco, ¿no? La moda o... Sí, sí. A ver, claves genéricas no te sabría decir. O sea, habrá gente que sabe mucho más que yo de esto. Pero en nuestro caso funcionó muy bien porque no había este nicho. O sea, era muy tabú. Era muy tabú. Y yo creo que fuimos de los primeros o los primeros en abrir las finanzas de la gente de esta forma. O sea, de hecho, al principio, todos, no sé si os acordáis, pero todos los perfiles eran anónimos. O sea, cuando empezamos, nadie se atrevía a decir su nombre. O sea, nos hacían nudismo financiero, pero de nombre inventado. Nos salía la cara. Trabajo, eso, el directivo de no sé qué. Incluso, había tanto miedo que intentaban como inventar un poco el perfil para que no se supiera quién era. Y nos decían sus finanzas, pero que nadie consiguiera saber por la voz, por tal no sé qué, quién eran. Y esto se ha ido liberando y porque en Estados Unidos no pasaba. Y de hecho lo arrancamos en plan, tío, ¿por qué no se puede hablar de esto? Y al final, hablar de algo te hace mejor Claro. Si no puedes hablar con nadie de finanzas o inversiones, para ti todo, bueno, malo. Exacto. No aprendes. O sea, al final aprendes más rápido cuando ves que otro se le ha pegado con cierto tema. Entonces, hicimos esto y cuando salió era súper original. Y la verdad es que arrancó muy bien. O sea, cada semana que pasaba crecíamos y al principio que empecé a como hablar con otros podcast y tal, me decían, hostia, tenéis métricas muy, muy, muy buenas por estar empezando. Donde no hemos sabido hacerlo también ha sido en YouTube. O sea, sí que a nivel Spotify y la parte de voz, solo voz, funcionó súper bien, súper bien. Y al principio era súper original y funcionó muy bien. El ciclo YouTube nos está costando más. Claro, porque hacíais entrevistas, pero no eran físicas, ¿no? No. Entonces, en YouTube, ¿cómo lo hacíais? O sea, no, YouTube lo empezamos cuando por fin alguien se atrevía a darse la cara. Con videollamada o con... Empezamos con videollamada y luego sí que de veces ya hay varios que ya son aquí. Vale. Como lo que os hicimos a vosotros. Muy top. Y, vale, y a nivel de podcast, con las claves es un poco lo que has dicho, ¿no? Originalidad, también un tema que genera mucho interés. Y a nivel personal, ¿cuáles crees que han sido las claves, que te han permitido fundar Mailer y que esté donde esté, seguir con Valeo? Ahora tienes otro proyecto. Sí. A ver, soy muy inquieto. Me gusta mucho moverme y me paso el día como buscando cosas nuevas, analizando mucho tendencias, analizando, leyendo mucho sobre... Me paso muchas horas en Twitter, durando un poco startuperos, mundo VC, mundo tecnológico. Y además me mola mucho como solucionar problemas. Me mola solucionar, o sea, apagar fuegos. Me mola un poco el reto. Y cuando algo está muy estable y tal... Ya empiezas a buscar. Sí, sí. Y creo que esto me ha ido muy bien para querer montar cosas y vivir muy bien las fases estas. O sea, el momento de problematic, mil problemas, mil pollos, mil fuegos que hay cuando estás emprendiendo. Te gusta. Me mola. Es un poco cafre, es un poco tal, pero me gusta y lo disfruto y lo llevo bien. Lo llevo bien. O sea, no me... Obviamente, pues todo el mundo tiene momentos malos y hay estrés y lo que sea, pero lo vivo como guay. Lo vivo... Me mola. Y de momentos duros que hayas tenido, o sea, a nivel laboral, ¿alguno de los que te arrepientas? O sea, ¿te arrepientes de algo que has hecho a nivel laboral? ¿Qué te ha llevado a un momento malo? No, porque a veces, o sea, a todo lo pasado veo cosas que hice mal o cosas que lo pasé fatal por algo de una muy mala decisión y tal, pero lo veo con perspectiva y pienso, hostia, quizás gracias a eso pasó esto otro y pude llegar aquí. De tu mariposa un poco, no tenías que pasar por allí para... Y soy un poco más de la filosofía de... como sea, o sea, let go, de como venga, pues... No estaba ni bien ni mal, si ha sido así, ya... Tenía que ser así y ya está. Lo de... a cada uno le dan unas cartas, pues tienes que jugar con estas. Y voy a intentar hacerlo lo mejor posible con las cartas que me han dado. ¿Un consejo que le puedas dar a alguien que quiera emprender? Un consejo. A ver, yo creo, soy de los que creen que o lo tienes o no lo tienes. No es ni mejor ni peor. O sea, hay gente que... Yo tengo amigos que me han dicho, no podría. O sea, vivo mejor, vivo más tranquilo, vivo tal. Aunque tiene sus partes malas, obviamente, pues tiene también sus buenas. La de tanto emprender como estar en alguna empresa. Y creo que... que hay que saber definir si uno lo tiene o no, si lo va a vivir bien o no. ¿Y si lo quieres? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe? Si lo tienes claro, hay que asumir que te la vas a pegar cientos de veces y que tu ego va a sufrir mucho. Porque, bueno, al final, normalmente somos optimistas por naturaleza, los emprendedores, y nos llevamos muchos palos. Entonces, yo creo que la resiliencia es de lo más importante. Levantarse de las hostias que te vas a pegar, porque te la vas a pegar a veces. Y, bueno, sí que un consejo más práctico diría, tirando un poco hacia mi lado, finanzas. O sea, caja. Entender las finanzas de... O sea, si te vas a liar en montar algo, tienes que tener muy claras las finanzas. Hasta el punto, o sea, hasta en el momento que ya tengas... te vaya suficientemente bien. Como para poder fichar a alguien, lo vas a tener que llevar tú. Y quizá, yo que sé, quizá vale la pena que contrates a alguien. Si no sabes de finanzas, contrata a alguien que te ayude o págale a alguien, intercambia horas de algo, lo que sea. Pero tener el dinero controlado de una empresa, para mí, es vital, sobre todo en fases iniciales. Sí, porque luego te embarcas en un proyecto, cuando realmente nunca fue rentable ese proyecto, ¿no? Sí. Y el impacto negativo de cagarla en momentos iniciales es llevadero. O sea, tienes margen de error. Cuando ya empiezas a mover dinero grandes magnitudes, te puede arruinar la vida literal. O sea, no solo que no te funcione el proyecto. Es que ya va a pasar. Arruines tú a nivel personal, claro. Sí, y también te diría mucho, mucho, mucho ojo con la deuda. Porque puede que el banco te dé dinero y que en ese momento el proyecto funciona y tal, pero a la que se da la vuelta, la deuda sigue ahí. Claro. Y otra vez, te puede arruinar la vida. O sea, no meterte, consejos, no meterte en cosas que te puedan arruinar la vida. A nivel personal, ¿no? A nivel personal. O sea, por ejemplo, vosotros, no sé si puede decir, ¿eh? Pero acabáis de firmar una póliza y tal. Lo habéis conseguido sin aval. Correcto. Check. O sea, perfecto. Si por lo que sea no funciona lo que sea, en última instancia, ahí se queda la deuda con la empresa y tal. Pero no os afecta. Exacto. Por lo personal y os cargáis esa mochila. Tengo un amigo que, de hecho, pasó por el podcast de Valio muy al principio, que avaló mucho dinero, mucho. Y lleva una mochila pobre que aún no la ha conseguido limpiar. Y lleva quizá 10 años con la losa de la deuda con aval. Entonces, esto es lo que le diría como consejo de no arruides tu vida, no avales o no cojas deudas, a no ser que lo tengas todo muy bien atado y muy bien controlado. Perfecto. Saltamos un poco a nivel de rutinas, un poco más personal. ¿Cómo es tu día a día? O sea, tienes como unas rutinas muy establecidas, tienes de ducha fría. A ver, soy bastante friki de mundo salud. De hecho, llevo dos relojes. Bueno, relojes no. Llevo la pulsera BUP y el Garmin. Y me mido mucho tema sueño, tema ritmo cardíaco, variabilidad. Intento cuidarme mucho, intento hacer ejercicio, o sea, entrenamiento de fuerza, algo de cardio. Lo de la luz azul, intento evitarlo, ya me pongo las gafas de noche, tal. Pero bueno, rutina, rutina súper estructurada, tampoco tengo. O sea, soy un poco caótico y también las rutinas me aburren, o sea, me descanso rápido. Me canso rápido. Y dentro de este cansarme rápido, este dinamismo que suelo intentar tener, sí que intento, pues, yo tengo un, alguna vez lo he compartido por Twitter, tengo un, como un, tengo una app en la que voy marcando mis hábitos. Y uno de los hábitos es dormir más de seis horas, dormir más de siete, dormirme antes de las dos de la madrugada, es como reto. Comer cuatro piezas de fruta, verdura al día. Ayunar, ejercicio, movilidad, leer algo, leer algo, lo que sea. Y me lo traqueo. Cada día, cada día, cada día, además está muy bien. ¿Cómo se llama la app? En Android creo que se llama Loop. Loop. Y en iPhone, no sé si se llamaba hábitos. Así que es. Es open source, es un tío que lo hace gratis y le mola y no vale pasta. Y además te traquea, o sea, te mide, te dice cuántos días. Yo lo que hago es, al acabar el año, me hago seguimiento de cuántas veces he cumplido con este hábito. Y rachas. Sí, 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 sí. Qué guay. Y además, dentro de mi newsletter, que es una newsletter que mando cuatro mails al año, uno de los mails es cómo ha ido el tema hábitos. Y me mido en plan, pues mira, me había puesto objetivo leer 150 días de este año y me he quedado en 120, o lo he superado, o lo que sea. Voy intentando optimizarme a mí mismo hacia esos hábitos que sí que creo que me aportan a nivel salud y a nivel todo. Entonces, relacionado con esto, ¿cómo logras equilibrar tu vida personal con la profesional? No hay. ¿Desconectas o cómo haces? No hay equilibrio. O sea, simplemente, es que para mí, mi vida personal es el aprender y me lo paso bien. O sea, de hecho, lo que intento es pasármelo bien. O sea, pasármelo bien haciendo lo que hago. Ajá. Y también intento centrarme en lo que se me da bien. O sea, lo que disfruto y lo que creo que aporto valor, me lo quedo y lo sigo haciendo. Y me da igual trabajar un domingo, me da igual un sábado y tal. He tenido épocas de separar, de decir, no, no, el fin de no hago nada. Pero bueno, ahora mismo, por ejemplo, estoy emprendiendo con mi pareja y es que es imposible. O sea, es imposible. Nuestra conversación es en torno al trabajo, pero porque nos gusta. No es en plan, no, no, separado no está, no sé qué. No, ahora mismo estamos en un punto que nos hace mucha ilusión y disfrutamos hablando de esto. Y el fin de hablamos de esto. Y entre semana hablamos de esto. Y en todas las horas hablamos de esto y nos lo pasamos bien. Qué bueno. ¿Qué consejo le darías al ser así de hace 10 años? ¿Qué consejo le daría? Quizá centrarme en lo que se me da bien. O sea, no obtecarme con... Ahora también hay un mensaje también que yo no comulgo tanto, que es el de como sacrificio, sacrificio, sacrificio. Y sí que estoy de acuerdo en que tiene que haber un sacrificio. Si quieres conseguir cosas, si quieres llegar a ciertos lugares, tiene que haber algo de sacrificio. Pero no comulgo con el de sacrificio absurdo de meterle horas y meter esfuerzo y sufrir para todo el día. O sea, todo el puto día, todo el día sufriendo. Y yo tuve una época que lo vivía así. O sea, tuve una época en Mellet sobre todo, que para mí era el grinding, ¿no? El hustling. No parar de currar en plan, no, 15 horas trabajando. Me estoy hasta las 3 de la madrugada y pensaba que era súper guay y estar hasta las 3 y luego empezar a currar otra vez a las 8. Y no dormir, y dormir poco, y sentirte orgulloso de eso. Y yo creo que eso es tóxico, es muy tóxico. Y sí que un consejo que me daría es en plan, tío, no lo hagas así. O sea, al final es una carrera de fondo. Si vas a emprender y quieres estar emprendiendo y haciendo cosas que duren, va a ser muy, muy, muy largo. Y eso no es sostenible. Esa toxicidad, ese sacrificio extremo. Claro. Y a nivel personal, ¿cómo gestionas tus finanzas? ¿Usas alguna app? ¿Cómo lo traqueas? Yo desde muy pequeño, de hecho, esto ya me viste desde pequeño, me medía, hablo de cuando tenía 8 años, 9 años, yo tenía mi hucha, y yo me medía cuánto está entrando y cuánto sale en un papelito. Tenía un papelito y que aún conservo alguno como del 2001 o algo así. ¡Buah, brutal! Sí, sí, el papel de saco 3 euros con 25 para no sé qué y tal. Entonces, esto evolucionó, obviamente, a un Excel. A la que empecé a saber usar Excel, pues me empecé a hacer ingresos, gastos, activo, pasivo. El de Valio, ¿no? El de Valio, ¿no? El de Valio, bueno, el de Valio lo hemos, fue un mix entre el de Guillem, el mío, tal, yo como llevo tantos años con el mío, no puedo cambiar y tengo el mío y sigo haciéndolo. Sigo haciéndolo, como mínimo una vez al mes, hago un repaso de todo y me voy siguiendo esto. Entonces, me voy fijando en que cada año que pasa intento ahorrar algo e intento invertir algo. Y mi objetivo siempre es que cada año mi patrimonio neto crezca. Entonces, no soy antideuda y no me parece mal tener deuda, si se sabe usar y se usa con cuidado, pero siempre y cuando tu patrimonio neto siga aumentando. Y entonces, bueno, desde que tengo uso de razón, que voy haciendo seguimiento de esto y para mí es lo que decía, el chip 1, mentalidad, chip 2, controlar. O sea, controlar qué pasa con tu dinero y cómo está tu situación financiera. A mí a nivel personal me va muy bien repasarlo quincenalmente, porque también me ayuda a saber cómo va ese mes. Porque claro, si lo repaso mensualmente, ya está todo lo pasado. Ya me he pasado, ¿no? Del presupuesto. Claro, ya me he pasado, ¿sabes? Entonces, cuando lo repasas cada dos semanas, dices, ostras, no puedo gastar mucho más en bares o restaurantes, ¿no? O la partida que sea. Y ya lo tienes mentalizado. Ya, pues, dices que no a ciertos planes, por ejemplo. Sí. ¿Sabes? ¿Cuánto llevas haciéndolo? Como tres años o cuatro. Vale. Bueno, desde Valio. Qué top. Sí, sí. A ver, yo sí que es verdad que cuando llevas tanto, o sea, yo llevo toda mi vida haciéndolo y ya me conozco. Ya, ya lo tengo interiorizado. Ya sé cómo voy. Claro. Ya sé que lo tengo como muy interiorizado y sé en qué partidas se me puede ir un poco la olla o cuáles no. También es verdad que yo lo admito y esto sí que también me arrepiento un poco era rata jevillo. O sea, muy, muy, muy ahorrador. De cosas absurdas que no sé si va a tener. Yo que sé, alguna vez había ido a una cena con amigos y yo suelo hacer el postre o llevarme mi agua. Y como son muchos, pues no pasa nada que uno no cene. Pues cenar en casa, en lo que sea. Vale. Y cosas jevies he hecho porque era muy, muy, muy ahorrador. Y me arrepiento un poco de ciertas cosas. No tanto esto, porque al final, pues mira, quedas mal, pero disfrutas de la compañía de tus amigos sin gastar. O sea, pero sí que de haberme perdido planes es por no pasarte la partida. Exacto. Pero sí, sí, yo lo tenía como muy interiorizado. Gastaba poquísimo y sabía lo que me gastaba. Entonces ya no necesitaba el quincenal porque lo tenía súper controlado. Pero no me parece mal. Vale, última pregunta antes de entrar a preguntas rápidas. ¿Planes de futuro? Nos has comentado que estás ahora con tu paneja, con un proyecto. Bueno, planes de futuro, me caso el año que viene. Gracias. Y nada, o sea, emprender con esto. O sea, de hecho este proyecto, Barefoot You, lo estamos haciendo sin inversores. Y me hace mucha ilusión. O sea, me hace gracia. Estoy súper agradecido de haber tenido inversores en Meller y en Value. Pero claro, es algo que no he vivido. El no tener que... Que a veces nos arrepentimos, bueno, arrepentimos, no, pero cuesta. No, como ya he vivido la parte de tener muy buenos inversores, que tengan conchocos muy buenos y con quien puedes hablar y puedes pelotear y puedes tal, que joder, súper agradecido, pues ahora tenía la curiosidad de experimentar qué es tener un proyecto y una empresa. Que no hay inversor y que no tienes que explicar tan, ¿no? Sí, sí. Y conseguirlo hacerlo rentable desde pronto, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho, el proyecto este lo estamos enfocando como súper largo plazo, un proyecto de vida en plan, oye, como si estamos aquí hasta el fin de nuestros días. Qué guay. De momento, el aprocho es este, que sí que es verdad que los otros proyectos también lo enfocas así. Pero, por ejemplo, siendo de estos, Meller no me esperaba, o sea, cuando empezamos, no esperábamos que iba a ir tan bien. Y no esperábamos, cuando empezamos, acabamos de salir de la uni. Lo arrancamos en plan, hostia, proyecto emprendeduría, tal, pero yo creo que ninguno de los tres se esperaba que podría llegar a ser tan grande. Y Valio, pues lo mismo, o sea, empezamos como, ya os decía, que no lo empezamos ni como negocio. O sea, fue como, bueno, pues a nivel orgánico, pues salió. Pero este proyecto sí que lo estamos viendo de, nos gusta mucho este sector, nos gusta mucho lo que estamos haciendo. Y si podemos quedarnos aquí, haciendo cosas por aquí muchos años, pues encantados. Y así lo compaginas también con Valio, ¿no? Y sigues haciendo algunas cosas. Sí, 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 sí. O sea, ahora mismo seguimos en Valio y lo único es que he reducido un poco mi dedicación para ayudar a, bueno, empezamos esto Barefoot con mi pareja. Y la verdad es que está yendo muy bien. Entonces, bueno, voy dedicando cada vez más a Barefoot también. Sin perder de vista Valio, que, joder, que estamos súper contentos de cómo está yendo. Pero, bueno, ya estoy un poco dividido ahora. Muy tonto, no, no, es que en Valio no paran de entrar cursos. Yo me hice también el de negociar hipotecas. Ah, bien, muy top también. O sea, llegaste a conseguir hipotecas. Sí, sí, sí. Y me ayudó bastante. O sea, pude bajar unos puntos ahí. Así que, que top. Muy bien. Pues empezamos con preguntas rápidas, ¿no? Preguntas rápidas. Bueno, preguntas de respuesta rápido. Pregunta rápida, puesta al tajo. ¿Momento más crítico en el trabajo? Cuando se nos cayó la ronda de Meller. Ahí lo pasé fatal. ¿Momento más feliz a nivel personal? Pues, pues por tema familiar. Un tema con mi madre. Pasó una época muy dura y en el momento que pareció que se le daba la vuelta y que ya empezaba a estar todo mejor. De hecho, es cercano. También por eso yo creo que estoy de mejor mood y bastante más feliz. Qué guay. Qué bien. Alegro. ¿Consejo de vida? Yo creo que la parte de no sacrificarse de forma tóxica. O sea, sí, esfuérzate, pero no sacrificio absurdo. Para ti los juegos de mesa son una alternativa que me flipa. ¿Y plaques? Es brutal, súper fan. Si pudieras vivir en cualquier parte del mundo, que no fuera aquí, ¿dónde sería? He vivido en Tailandia, Indonesia, en Estados Unidos y la verdad es que creo que tuvimos suerte y en Indonesia, en Bali, nos encantó porque fue justo después de la pandemia, no había tanta gente. Entonces como que vivimos la parte más bonita de Bali sin la parte negativa que es que ahora está falsificado. Y entonces tengo ese recuerdo y sí que Bali me gustaría mucho, o sea, estaría encantado de vivir en Bali. Top. Si tuvieras que dedicarte a otra cosa diferente a lo que estás ahora, ¿a qué sería? Es algo que no me planteo y no me puedo plantear. O sea, sí que creo que necesitaría como mucho, mucho dinamismo y potencial variable. O sea, una nómina me mata. O sea, un sueldo constante que no hay forma de conseguir nada más de ninguna forma, yo creo que me daría algo. ¿Algún pequeño hack que te haya ayudado a generar más dinero? No, no es un hack. O sea, es la constancia e ir invirtiendo e ir entendiendo lo que hablábamos de medir tu dinero, medir dónde estás. Así que hack, que no sé si lo aplico muy bien, pero que creo que es obvio que funciona, es saber vender y saber comunicar. O sea, ser bueno comunicando y ser bueno vendiendo, creo que es el hack que todo el mundo en realidad sabe y que funciona. ¿Hobbies? Hobbies, bueno, entrenamiento de fuerza, correr, triatlón, esquí. Ahora me he liado con el e-skate, el e-foil. O sea, bueno, me estoy probando cosas. ¿Libro favorito? Hay muchos que me han gustado mucho. El de hábitos atómicos es obvio y casi que ya lo tengo aburrido, pero en ese momento me cambió bastante porque desde ese momento empecé a hacerlo de seguimiento de hábitos. Y creo que como que mi vida ha mejorado desde que lo hago, desde que hago seguimiento de hábitos. Y un libro que me gustó mucho, que es como medio novela, medio emprendeduría, es el de Shudok, de Nike. Ah, bueno, el del fundador de Nike. En español no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo, pero es el de Nike. El típico de Nike. El de la historia de Nike. Como es, no mires atrás, no. Bueno, yo con los nombres soy muy malo, pero sí, el de la biografía del fundador de Nike. Es en plan novela, historia, divertida y tal, pero además vives el tema emprendedor. Y te pones en situación, ¿eh? De todos los malos momentos que pasan. Gracias, gracias, porque me lo leí hace seis años y ahora estoy en el mundo calzado, que en ese momento no era calzado, pero bueno, aplica mucho todo. Sí, sí. ¿Gamberrada o pequeño delito que hayas cometido o que te acuerdes que puedas compartir? Era bastante liante, ¿eh? Sí, sí, porque tenía la ventaja de que solía tener cara muy de bueno y te sabía reteinado y tal. Tirabas la piedra y escondía la mano, ¿eh? Y la liaba, la liaba. Algo que me sabe mal, porque ahora lo pienso y me sabe mal, pero con tema petardos y tal la liaba bastante. Mi amigo es de reventar cosillas. ¿Cómo está dividido tu patrimonio? Nivel porcentajes. ¿30% de inversión? Estás en un mismo financiero, ¿eh? A ver, tengo tres grandes partidas, que serían indexados, que está en torno al 20 y pico por ciento. Inmuebles también, creo que era un 15. Startups, también un 15. Y pymes, también por ahí 14, 15. Que pymes es empresas en las que yo tengo, he invertido en, no es startup, o sea, lo separo. De hecho, lo cuento un poco en mi newsletter, que separo pymes de startup, porque pymes para mí es donde yo tengo algún tipo de control, del poder de decisión y tal. En startup es en plan, pongo el dinero y no tengo nada de control, no puedo hacer nada. Pero pymes, por ejemplo, sería lo que he invertido en Mailer, lo que he invertido en Value, lo que he invertido en Backfoot y alguna cosa más. Vale. Y, bueno, se reparte así. Luego tengo algo en liquidez, lo tengo en monetarios, lo tengo en monetarios porque me he metido en un mundo VCs y, bueno, funciona con Capital Calls, que no sé si conocéis, pero yo tengo una deuda con estos VCs de que me van, me pueden, yo ya tengo un compromiso. Entonces, el dinero que tendré que invertir porque me van a ir haciendo Capital Calls, lo tengo puesto en monetarios. Entonces, como es mucho dinero, este compromiso que tengo con VCs es mucho dinero, lo tengo apartado en monetarios que no tienen riesgo. Vale, vale. O sea, no lo tienen ellos, pero tú estás comprometido. Exacto, lo tengo que llevar en disposición. ¿Y en cripto tienes algo? Sí. Ahora mismo creo que estoy en 10. Ahora lo estoy haciendo a través de la holding y sí que en el pasado he hecho muchas, muchas fricadas y sigo haciendo y me he metido bastantes hostias, o sea, he perdido mucho dinero. Pero ahora ya holding, o sea, en mi empresa y casi todo Bitcoin y algo de Ethereum, alguna fricada, pero casi todo Bitcoin y me olvido. Y lo tengo como protección. O sea, como si el mundo se va a la mierda, yo tengo un poco de Bitcoin que creo que puede seguir a largo plazo y ya está. Sí que hubo una época que era proveedor de liquidez, o sea, me molaba el mundo DeFi y meterme en pools y tal, pero cada vez menos. Vale. Tienes 24 horas para gastarte 500.000 euros. A fondo perdida. Te puedes hacer una inversión. ¿En qué te lo gastas? Hostia, 24 horas. Quizás un poco típico, pero alquilar algún barco de estos top con amigos y tal, me parece que hay unos barcos que son una locura. Te lo has mirado ya. Te lo has mirado, no porque pueda, ¿eh? Porque no, pero yo que sé, alquilar esto que realmente vale mucho dinero y el colarías. Y es una experiencia que creo que en plan, yo que sé, farra en alquilar con amigos y tal, un barco de estos bestias, me molaría mucho. O sea, me apetecería. ¿Contacto más famoso de tu agenda? Tengo bastantes de youtubers, de muchísimos seguidores, pero más famoso, a ver, a nivel famoso de audiencia, seguro que youtubers, pero no sé. De los que tienen más, si contamos todo, quizás EUG con su Emprende Aprendiendo y tal, que tiene una audiencia gigante, y ahora Spicy Fortuna con el podcast y tal. Si sumamos todo a su alcance, quizás de los que más. Perfecto. Ya, para terminar, ¿qué piensas de nosotros? Yo creo que lo sabéis, o sea, soy súper fan, me mola mucho lo que hacéis, creo que los tenéis muy grandes por haberos metido en algo tan jodido, o sea, lo veo jodido y bastante contracorriente. O sea, todo el mundo, Startups Tech, IA, no sé qué, y vosotros os metéis en un fregado que diseño, o sea, larguísimo de crear esto, me parece brutal y soy súper fan porque es que va contra la tendencia del digital y creo que aporta valor, o sea, aporta mucho valor que quitéis un rato, que consigáis quitar un rato de pantalla de niños, adultos y de lo que sea. Sí, gracias. ¿Alguna pregunta que nos quieras hacer? ¿Soy rentables ya? Sí, sí. Sí. Enhorabuena. Gracias. Pues nada, lo último, ahora sí, te hemos dicho antes que queríamos entrevistar a Messi, entonces a todos los invitados les pedimos que nos ayuden de dos maneras, una es que pida la cámara a Messi que un día venga o que nosotros le podamos llamar, y la otra es si tienes algún contacto, que sea amigo de amigo de amigo, que por la ley está de los seis puntos de contacto, nos pueda acercar. Sí, pues creo que sí, creo que sí. Luego nos lo damos fuera de cámaras y intentamos. Si le puedes pedir a Messi que venga a cámara. Hostia, Messi, estos tíos son unos cracks y joder, están en tu sector, o sea, al final sí hay que quedar con ellos. Perfecto, pues nada, oye, encantadísimo. Gracias a las puertas y por el rato. Ahora echaremos una partidita con Sergi al mini-plugs, que la colgaremos en redes sociales para que os paséis por ahí, y quien pierda tendrá que contestar a una pregunta picante.